¡Gracias! 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 el trabajo el trabajo que traje sus vidas los cazos siempre el trabajo es un trabajo ahora me dieron ganar yo era de tiro no voy nos da ¡Suscríbete al canal! echa la guardia ya que coño que venga el suave ya lo metemos en la guardia y no se van a meter porque Maduro dijo si no lo dejan entrar no lo saquean claro pero si es también por eso es que no se va a meter la guardia no se va a meter porque Maduro dijo si no lo saquean que tristeza eso es lo que querían eso era todo el mierdero que querían eso era todo el mierdero que querían eso era todo el mierdero que querían tumba la puerta esa para sacar todos los huevos mira esa la guardia no se va a meter la guardia no se va a meter la guardia no se va a meter Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.